El consejero de Hacienda de la Junta de Comunidades ha mantenido este martes un desayuno de trabajo con empresarios de la dirección de la patronal provincial. Un encuentro en el que Arturo Romaní ha querido presentar las ventajas que a su juicio tiene la reducción del déficit público que el Gobierno regional ha conseguido establecer en el último año. Dice que eso permite reducir la morosidad con las empresas. En Castilla-La Mancha se ha reducido enormemente la morosidad pública y seguimos en ello. Después del mecanismo de proveedores que atienda las facturas del año 2012, el que ha sido anunciado para el año 2013, va a mejorar muchísimo y yo creo que podremos dar por erradicado la morosidad pública en Castilla-La Mancha. También hemos ya conseguido muchas cosas como el cortar en seco el crecimiento de la deuda pública, que también es una deuda pública desmesurada, es un freno a la actividad económica. También sostiene Romaní que el esfuerzo con los recortes de gastos regionales ha ayudado a bajar la prima de riesgo del país. Tiene efectos palpables inmediatos en los ciudadanos. Es decir, muchos de nuestros préstamos toman como referencia la prima de riesgo, es decir, el coste al que se financia el Tesoro Español. Pues, para dar un ejemplo muy concreto, el primer trimestre del año 2013 de intereses que hemos liquidado del préstamo de proveedores que firmamos el año pasado, ha supuesto un ahorro de 4,5 millones de euros respecto de la situación a la que se firmó el verano pasado este préstamo. Ya se firmó en unas condiciones muy favorables, pero ahora, es decir, la bajada de la prima de riesgo todavía nos ha supuesto un ahorro de 4,5 millones solo en este trimestre y solo por este préstamo del mecanismo a proveedores. Por otro lado, el consejero ha asegurado que está muy cercano el establecimiento de un sistema para pagar la enorme deuda que la Junta arrastra con los ayuntamientos. Ayer verían como el secretario de Estado de Administraciones Públicas ratificaba el anuncio que habíamos hecho desde el gobierno de que en el mecanismo de proveedores del año 2013 se va a contemplar un sistema para pagar las deudas que tiene la Junta de Comunidades con los ayuntamientos, lo cual continúa siendo un paso importantísimo en eliminar la morosidad, que es igual de morosidad la que se tiene con los empresarios que la que se tiene con los ayuntamientos, lo cual supone un importante problema de gestión, un importante problema económico. Pues el propio secretario de Estado dijo que en breve saldría un Real Decreto Ley que regularía las condiciones, es decir, en días. Mientras, desde la COE Provincial, su presidente ha defendido que con el nuevo gobierno regional se sienten menos discriminados que con el anterior, aunque ha advertido que la patronal no será condescendiente y conformista. Nosotros vamos a demandar exactamente igual porque Guadalajara aporta. Dentro de Castilla y Mancha tenemos menos paro y yo creo que los empresarios de Guadalajara se merecen algo más de lo que están recibiendo. Y en el actual momento lo que pedimos es que, evidentemente, que paguen los ayuntamientos, que paguen los proveedores, porque si no el tejido empresarial se muere. Y se lo vamos a decir ahora también. La política nuestra es que haya menos políticos, mejor pagados y que actúen exclusivamente para que los impuestos necesarios, como pues educación, medicina, defensa, etcétera, y el resto que vaya al público, que vaya a la opinión pública, los empresarios, para poder disponer de eso y poder actuar con nuestros propios impuestos. Creemos que ahora son elevados y estamos en contra que se eleven los impuestos, impuestos, taxas, etcétera. La anécdota de la jornada la ha puesto de grandes, al desvelar que este reunión con Romaní llega después de varias peticiones del consejero. No querían reunirse con él, asegura, sino traía realidades concretas. El consejero sabe que algún día nos ha pedido que venía por aquí y le hemos dicho, no queremos fotos, queremos que vengas con algo en las alforjas, y es el caso de hoy. Le hemos dicho por dos veces, y lo siento consejero y lo sabe, que le hemos dicho que no venga, porque si no traía nada, que nos tenía que explicar un poco más. O sea, que vamos a ser exactamente igual, objetivos, no críticos. Nosotros lo que queremos es crear empleos, crear empleos de calidad, y ahí es donde estamos.